Buscamos que este sea un espacio de reflexión sobre la coyuntura política de nuestro país, del mundo y también sobre el destino de la humanidad. Nos preguntamos hacia dónde nos dirigimos en un mundo globalizado donde las máquinas comienzan a transformarse en robots, que empiezan a reemplazar en algunos aspectos la fuerza humana de trabajo, en que los instrumentos de uso cotidiano de información funcionan cada vez más por inteligencia artificial y donde la humanidad no ha logrado una sana convivencia con la naturaleza. Un mundo que además se inunda de mentiras que intentan pasar por verdad, en que la desinformación y el engaño están a la orden del día. Y las personas se pierden en mares de noticias donde se vuelve casi imposible distinguir lo que es cierto de lo que está manipulado. Se nos dijo que con la caída del muro se acabaría la historia, se acabarían los problemas. Sin embargo, los problemas de la humanidad no solo siguieron, sino que han cambiado y en muchos casos se han agravado. La miseria continúa, el hambre y la falta de oportunidades también. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez reciben menos. La guerra está a la orden del día y las imágenes diarias de la masacre en Gaza nos impactan y nos conmueven. Desde este espacio lo decimos fuerte y claro, queremos paz para el mundo, queremos paz en Ucrania y también llamamos con toda nuestra fuerza a que Israel detenga la masacre ya histórica que ejecuta contra el pueblo palestino. Este programa es un grito de rabia, es un grito de hastío, pero también queremos que sea un llamado a la acción. La defensa del orden existente, la defensa del status quo y evitar lo que hay no es lo nuestro. Queremos cambios y transformaciones de verdad. Buscamos iniciar un diálogo que no es solo nacional porque queremos escuchar también a las personas de otras latitudes que nos cuenten sobre su problema, contarles nosotros de los nuestros y reflexionar en conjunto con quienes todavía quieren cambiar el destino por el que va nuestro mundo. Queremos que este espacio sea un lugar de encuentro y unidad para los que en una reflexión común busquemos un mejor destino para todos y todas. Aquí seguimos disponibles para sumarnos a los proyectos históricos que defienden las causas de la justicia social y de la vida digna. El planeta y sus recursos alcanzan, el problema es que se quedan en manos de muy pocos. Desde este programa gritamos contra la corrupción, contra los sobres de dinero que recibía el alcalde de Vitacura, pero también contra los que desde la izquierda y desde el poder traicionan a su pueblo y se aprovechan de los recursos públicos para fines personales. No estamos de su lado y sobre aquellos que caiga todo el peso de la ley y se hagan valer todas las responsabilidades políticas. Los corruptos deben estar fuera. Por último, quiero referirme al proceso constituyente que se cierra este domingo. Después de largos años de lucha nos enfrentamos al cierre de un proceso que algunos convenientemente quieren desvalorar y señalar como inútil. No es así. Para una élite en el poder que no estaba disponible a consultarle al pueblo, para una élite en el poder que no consideraba los plebiscitos como opciones válidas, para una élite en el poder que pensaba que solo sus ideas eran legítimas, hoy ha quedado demostrado que Chile es más grande y su pueblo es más profundo que lo que la izquierda y la derecha habíamos podido imaginar. El pueblo chileno, en su madurez y conciencia, concurrirá a votar este domingo. Todos y todas iremos a la junta. Yo lo haré, marcando por la opción en contra. Porque le digo que no al proyecto constitucional de José Antonio Cás y al tinochetismo republicano. Voto en contra de la derecha radical que solo piensa en los bancos, mientras que deja de fuera a las familias y personas diciéndoles que se jodan. Voto en contra porque Chile no merece retroceder y caer en las manos de esta nueva derecha, fuera de quicio, que alza sus motosierras en contra del pueblo de Chile, en contra de las mujeres y en contra de todos los derechos que durante todos estos años hemos conquistado. Es por eso que hoy, aquí, en una reflexión colectiva, comienza ¿Y ahora qué? Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Llegó el momento de dar inicio a este nuevo programa de YouTube que hemos anunciado, que le hemos puesto ahora y ahora qué, porque precisamente queremos dialogar, conversar sobre contingencia política, pero también sobre temas que de alguna u otra manera están marcando el rumbo de la humanidad en términos generales. Este es un programa que surge desde nuestra inquietud y de nuestra necesidad de ponerte más sobre la mesa, de también hacer contrahegemonía, por qué no decirlo, ante el debate y la discusión del rol de los medios de comunicación en nuestro país. Les quiero comentar que además me va a estar acompañando en este programa Juan Urra, un compañero de militancia de tantas luchas, exdirigente estudiantil, actualmente candidato a magíster en Comunicaciones Estratégicas en la Universidad Diego Portales y bueno, vamos a estar juntos conduciendo, conversando, evidentemente reflexionando sobre lo que se viene. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, compañera. Un gusto poder estar compartiendo este espacio, este lugar de conversación, además con la diputada Carol Cariola, que por lo menos a mí, como ella decía, nos une una lucha y una amistad de ya más de 20 años. Por lo tanto, bueno, ¿cuántas cosas se podrían decir de la diputada? Yo creo que todo el mundo la conoce. Aquí estamos para poder conversar. Eso, vamos a conversar, pero además hoy tenemos dos grandes invitados, una invitada de lujo para mí, que además para mí es muy emocionante que este primer programa, que vamos a dar cuenta que ustedes van a conocer este espacio de reflexión, poder compartirlo con ella. Estoy muy, muy agradecida y contenta de poder darle la bienvenida. Alejandra Matus, periodista de investigación, analista política en diversos programas, además online, hay que decirlo, ahí también haciendo contrahegemonía, profesora universitaria, feminista y una periodista activa en develar la corrupción y acciones que en nuestro país han sido tremendamente reprochables de la historia, a quien además le tenemos que agradecer muchas de las cosas que hemos tenido que conocer, lamentablemente, pero que ella las ha puesto sobre la mesa. Así que, bienvenida Alejandra, gracias por estar hoy día acá. Estoy muy contenta de poder compartir contigo este espacio de reflexión. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, siempre estoy disponible para hablar de medios de comunicación, que creo que es un tema que cuesta poner en la agenda porque es muy frío, muy árido, pero necesario. Es muy necesario. Muchas gracias, Ale. Bueno, y también tenemos otro invitado de lujo que nos acompaña desde el otro lado del charco, así que lo vemos aquí, lo tenemos online, ¿cierto? Desde redacción, además, lo estamos desde Canal Red. Vemos a Pablo Iglesias, doctor en Ciencia Política, director de Canal Red, ex vicepresidente de España, profesor de la Universidad Complutense, ex ministro, eurodiputado y, además, secretario general de Podemos. ¿Cómo estás, Pablo? Compañero también, qué gusto verte. Para mí también es muy importante que este primer programa que estamos saliendo, que estamos debutando, es nuestra primera vez, lo decíamos, estés con nosotros y nosotras. Así que muchas gracias por estar acá y por acompañarnos desde España a esta hora. Muchas gracias a ti, Carol, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Para mí es un enorme placer y un inmenso honor poderles acompañar en esta primera transmisión de ¿Y ahora qué? Que además toma como referencia una canción de la Polla Records, que es una referencia juvenil para nosotros y de nuestra memoria política sentimental. Así que encantado de estar contigo y con todos vosotros y vosotras. Una memoria política compartida. Compartida. Así que ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, y eso es lo que vamos a conversar hoy día. El tema de hoy es desinformación y disputas mediáticas. Así que tenemos a los dos mejores invitados a mi parecer para poder conversar sobre esto. Y la idea es poder partir con esta conversación, hacer quizás una primera pregunta, reflexión, ver de qué manera y cómo han visto ustedes, en definitiva, todo este proceso de discusión en relación a los medios de comunicación, cómo han influido los recientes movimientos sociales mediáticos en la política, en las sociedades actuales. Acaba de pasar un hecho muy importante el fin de semana pasado, gana la ultraderecha en Argentina. Vamos mezclándolo también con debates de actualidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo, de alguna u otra manera, también los medios de comunicación y esta disputa han ido generando un cambio en el imaginario colectivo, en la influencia política, en las distintas sociedades. Y bueno, y lo preocupante finalmente que esto significa para quienes estamos desde el progresismo, desde la izquierda. Sí, yo creo que ahí una de las preguntas que a mí por lo menos me interesa mucho poder reflexionar con Alejandra y con Pablo es cómo ven ustedes hoy día qué es el rol que tienen los medios en las sociedades actuales y en la política actual a propósito de que en los últimos 15 años han pasado cosas importantes en términos de cómo los ciudadanos nos relacionamos a propósito de las redes sociales, estos términos que han aparecido de noticias falsas, desinformación. Entonces yo creo que para partir a mí me interesa como más o menos ver qué está pasando con los medios hoy en la sociedad, hoy con la política, con las personas, cómo nos estamos informando. ¿Cómo ves eso tú, Alejandra? Bueno, la respuesta da para tres días de conversación, pero yo creo que hay que separar distintas facetas. Primero que nada, la democracia no es la misma tampoco del pasado. La democracia, me voy a centrar en Chile, que es el país que más conozco. En Chile recién los analfabetos consiguieron el derecho a voto poquito antes de la elección de Allende. Y teníamos un país donde la política era fundamentalmente hecha por y para hombres. Entonces, digamos, la cuestión social puso los temas populares a partir de 1920, pero antes era una sociedad oligárquica, letrada, donde por supuesto el debate sobre los medios de comunicación tiene otra manera de mirar. Desde la Revolución Francesa, más o menos, le hemos puesto mucha atención a la literatura o a la prensa escrita. Era la revolución tecnológica del momento, la prensa, como la determinante de quién participa o no participa en el debate público. Y como vuelvo a decir, en ese momento eran hombres letrados en Chile de fortuna. Eso es como un poco lo que después subsana quizás la radio o la televisión. Pero muy poquito. En Chile, en Chile, y este es mi punto, en Chile la televisión recién se empezó a desarrollar en los 60. El golpe fue en 1973. La radio tenía un desarrollo tal vez un poco más largo, pero en Chile no alcanzó a desarrollarse el periodismo. El periodismo en Chile, los medios de comunicación históricamente siempre fueron medios doctrinarios. Cada partido, cada agrupación tenía un medio y el debate se producía en el kiosco. Ser un medio doctrinario quiere decir que es un medio de un determinado sector político. Claro, un medio doctrinario en que el propósito del medio es empujar que esa causa prevalezca. Es una causa política. No significa que lo que se publicaba era mentira, ni significa... Pero no había tanta obsesión por la verdad. De hecho, muchas de las cosas, cosas de ir a ver las portadas de ese tiempo, muchas de las cosas que se publicaban eran falsas o imaginadas. O sea, había una gran zona de fake news en Chile que eran las noticias judiciales, por ejemplo, policiales. No estamos hablando de un fenómeno tan nuevo entonces. No, ni exclusivo de las... Es payahua, ni exclusivo de las redes sociales. En Chile se inventaban casi todas las... Las noticias policiales eran mucha literatura, porque lo que interesaba vender era la historia policial. Muy machista, por supuesto, la mujer siempre era asesinada. Las portadas de la cuarta, que... Es que la cuarta es heredera de esa tradición. No es que la cuarta la inventó. La cuarta es heredera de esa tradición. Sí, es la tradición. Donde la mujer era una malévola que se provocaba el asesinato. Totalmente casi. Totalmente casi. Claro, y entonces la historia policial era en cuántos pedacitos le habían partido, donde habían escondido el asesinato, las cajitas, me acuerdo de una cosa. ¿La mataron por amor? ¿La mataron por amor? Todo eso... Portada clásica. Digamos que viene... No es tampoco que lo inventaron los medios, era la sociedad que teníamos. Una sociedad machista, donde la mujer no participaba de lo público. Las mujeres participaron de lo público. Participaban, por supuesto, pero no eran visibilizadas, no eran respetadas, ni asumían los cargos de poder. Es cosa de mirar las fotos del Congreso de 1970, 71, 72, 73. No estoy desconociendo nada de los procesos políticos que fueron muy importantes y todo, pero para que entendamos lo que pasó con los medios. Vino el golpe de Estado. El golpe de Estado lo que hizo fue simplemente decir, no va a circular ningún otro medio, salvo aquellos doctrinarios, porque también son doctrinarios y eso nunca hay que perderlo de vista, que son el Mercurio y la Tercera. Doctrinarios porque eran favorables al régimen. Todo lo demás se eliminó, se borró, se bombardeó, se persiguió los periodistas. Hacia fines de la dictadura hubo un pequeño espacio en blanco donde, por razones políticas que no voy a explicar ahora, se permitió la circulación de aquellos mismos grupos políticos que tuvieran medios. Ahí recién apareció en Chile el periodismo de investigación. No en 1975 como en Estados Unidos que votaron a Nixon, aquí estábamos en dictadura. Aquí no hubo periodismo de investigación ni de ningún tipo, ni la verdad era un valor. En 1980, 84, por ahí que empezaron a circular estos medios causas opcionales, todo, se estrena el periodismo de investigación. La Casa del Ocurro, los reportajes de la Pati Verdugo, reportajes donde la verdad era un instrumento de lucha política. La verdad de lo que pasó, de que se gastaban las platas, de la ambición de este matrimonio Pinochet-Lucía, se convirtieron en herramientas políticas que contribuyeron, o que ayudaron a la derrota de Pinochet en el área política. Pero llegó en 1990 y como si Chile fuera un país normal, como si Chile tuviera una amplia tradición democrática, como si los medios hubieran seguido insistiendo y hubieran quebrados por problemas económicos, como pactos de la transición, se establece que los medios tienen que funcionar en el área económica. En Chile los medios siempre se han financiado doctrinariamente y las empresas actúan doctrinariamente, no ponen avisos, esto lo sabemos, digamos, hay suficiente experiencia, no ponen avisos de los medios con mayor circulación y mejor audiencia, sino que ponen los avisos en aquellos que piensan como ellos, en un caso, y en otro caso en medios que no tengan conflicto. La política es conflicto, la investigación periódica es conflicto por definición, por lo tanto no van a poner avisaje ahí, prefieren ponerlo en un medio que tenga anuncios gatitos. En Chile entonces se restringió, en democracia como nunca, la libertad de expresión a niveles de 1976, donde solo existía el Mercurio la Tercera y cuando cayó arrestado a Pinochet en Londres, solo existía la Mercurio la Tercera para informar, habían desaparecido todos, el último a la época desapareció en junio de 1998, por lo tanto no había otra prensa, no había diversidad, no había pluralismo, que es lo que Chile tenía antes de 1973, con este mosaico de medios de comunicación, cada uno con su doctrina, con sus ideas políticas, pero digamos aportaban pluralismo. Y por lo tanto tampoco, y entonces el tema, ¿es el Mercurio la Tercera, medios que debieran informar de todo? No, porque son medios doctrinarios, son medios que siguen en la lógica de yo publico lo que beneficia a mis amigos y lo que perjudica a mis enemigos. Esa es la lógica, no solamente el Mercurio, era la lógica de todos antes, pero ahora solo existen ellos, y entonces lo que a este sistema mediático le falta, en mi opinión, es pluralismo. La revolución digital, la podemos dejar para la segunda parte, pero yo creo que es importante saber primero de qué estamos hablando cuando hablamos de los medios, porque fake news, el Mercurio y la Tercera tienen doctorado, en dictadura, donde no es nuevo, ni es exclusivo de los medios digitales. Ese es un punto que, bueno, yo he ido a dar charla a todo el mundo, no es culpa de la gente, que se dé, no es tampoco exclusivo de la revolución digital. Hay portadas enteras, medios enteros, publicando mentiras como el Plan Z, como los supuestos desaparecidos, y como los supuestos. Gracias. Mira, bueno, Ale decía algo muy importante que tiene que ver con el financiamiento, finalmente, y entramos ahí a un tema que no es menor, porque, claro, por un lado está el financiamiento privado de los medios de comunicación, que tú explicabas muy bien, pero también está el avisaje público, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera hacer, quizás llevar esto a una reflexión, a la que también Pablo Iglesias nos ha invitado, autor además del libro Medio Cicloacas, donde así conspira el Estado profundo contra la democracia, donde se plantean distintas reflexiones en torno también al rol que tienen los Estados en los procesos de regulación, el rol de los medios de comunicación, en la determinación del poder, porque finalmente en esto lo que está de fondo es el poder y cómo éste se va modelando y cómo éste se va, finalmente va jugando un papel, un rol en la determinación de las sociedades. Pablo, te queremos invitar también a ser parte de esta reflexión partiendo de esa línea. Primero, una pequeña provocación. La derecha ha entendido mucho mejor Antonio Gramsci que la izquierda. Los grandes actores políticos no son los partidos políticos. Los grandes actores políticos son los medios de comunicación y esto no es algo tan novedoso. Los partidos obreros nacieron en torno a los periódicos. Hay una frase atribuida al renegado Kauski en la que venía a decir algo así como que las tabernas eran el último bastión del proletariado alemán, básicamente porque en las tabernas se leían periódicos obreros en alto cuando había un número de obreros analfabetos muy alto. Esta conciencia de la izquierda respecto a lo que significaba lo mediático no se podría entender lo que significan los bolcheviques sin el iscra es algo que por desgracia la izquierda ha perdido históricamente y que ha ganado la derecha. En Chile, en España, en cualquier país el director de un telediario tiene mucho más poder que cualquier ministro y que cualquier diputado. Esto es una obviedad para cualquiera que tenga experiencia política pero esto no se dice. Cuando nosotros estudiábamos el laboratorio chileno y estudiábamos los mil días de Allende y el golpe del 73 terminábamos pensando que el golpe de estado lo habían dado un grupo de militares y sin embargo entender cuál es el papel del Mercurio no solamente recibiendo financiación de la CIA sino estableciendo las bases ideológicas para mover a la democracia cristiana a una posición golpista y para convencer a unos militares con una tradición constitucional del todo particular en Chile y en América Latina es algo que ha quedado digamos completamente olvidado incluso por buena parte de la historiografía. El hecho de que una de las primeras acciones de la dictadura sea cerrar el Clarín que era el medio que hacía la competencia al Mercurio revela hasta qué punto ayer y hoy los medios de comunicación nunca han sido actores neutrales sino por el contrario los principales actores políticos. En sociedades democráticas entendiendo por una sociedad democrática sociedades en las que la opinión de la gente tiene cierta importancia porque la gente tiene que votar el poder mediático lo es todo. El poder mediático es capaz de dirigir la voluntad popular en una dirección contraria a la que podía tener en un momento determinado. Ustedes lo obrieron. En Chile existía una voluntad hace muy pocos años de una transformación constitucional en una dirección muy concreta y yo seguí el proceso muy de cerca y es la acción ideológica la de los medios de comunicación la que transforma las opiniones de los sectores que finalmente en un proceso electoral tienen que decidir lo que se hace. Creo que la izquierda no ha terminado de entender que si no hay una reconfiguración de la correlación mediática de fuerzas la izquierda tiene muy difícil ganar. La izquierda puede recoger el descontento en periodos muy concretos de agitación social ante situaciones de violencia económica muy grande pero cuando la partida se estabiliza son los actores mediáticos los que definen la agenda y los que definen incluso las condiciones de posibilidad de la política. Si la mayor parte de los medios de comunicación están en manos privadas hay que decir sencillamente que la democracia no ha llegado al derecho de la información. Jamás ningún medio de comunicación dependiente del mercurio escribirá nada que pueda afectar a los Edwards o a todos los intereses económicos que representan. Y a partir de aquí hay que poner encima de la mesa yo creo y con esto concluyo el debate de los tres tercios para que llegue en el marco de la democracia liberal y del capitalismo un poco de democracia a los medios de comunicación un tercio de los medios de comunicación tendrían que ser públicos ojo públicos no quiere decir que el gobierno públicos quiere decir que representen la pluralidad parlamentaria de un país un tercio tendrían que ser comunitarios no puede ser solamente que los millonarios tengan medios de comunicación porque no las asociaciones de vecinos los sindicatos las organizaciones del movimiento estudiantil pueden tener garantizado el acceso a la propiedad y a la gestión de medios de comunicación y que haya un tercio de medios de comunicación privados donde se garantice que los bancos y las empresas estratégicas no puedan monopolizar o empujar dinámicas monopólicas o oligopólicas en algo que es en última instancia el ejercicio de un derecho es el gran terreno de combate político muchas veces la izquierda piensa que la gente va a definir su orientación en el voto su comportamiento electoral en función de que las políticas públicas le hayan beneficiado o no le hayan beneficiado ver lo que ha ocurrido en argentina ver lo que significa el fenómeno Milley como fenómeno mediático es algo que nos debería servir para reflexionar sobre que la ideología sigue siendo el terreno fundamental de la política y ese terreno es mediático qué importante lo que nos dice Pablo yo recojo de él con mucha importancia el llamado que hace al menos a la izquierda al progresismo a la necesidad de dar las disputas mediáticas yo tengo la impresión yo toda mi vida he estado vinculado a las luchas sociales al movimiento estudiantil movimientos de pobladores y me queda la impresión de que nosotros tenemos un retraso importante respecto a la comprensión de lo mediático a la comprensión de los medios de comunicación y al desafío que esto significa precisamente en la determinación en la determinación del poder nosotros en nuestro país vimos como a propósito de lo que decía Alejandra un empresario importante sutil le quitaba los anuncios a un canal que por lo demás era CNN Chile que yo pensaba como 15 años atrás CNN era la expresión máxima del imperialismo norteamericano y 15 años después Juan Sutil le está quitando el financiamiento a CNN por considerarlo demasiado progresista y porque no estaba de acuerdo a su ideología a mí me llama la atención en todo caso lo que dice Alejandra cuando plantea que tuvimos una peor situación para los medios de comunicación una vez que estábamos en la democracia y lo vinculo con lo que decía Pablo porque lo interesante también de lo que dice Pablo es que avanza en una idea de una propuesta esta propuesta de tercios de medios de comunicación porque la democracia responda a nuestra a nuestra provocación y ahora qué o sea como finalmente como desde la izquierda desde el progresismo vamos encontrando también caminos desde este emplazamiento que no está que hacemos desde un diagnóstico que es real que es complejo que es profundo que es dañino porque trae consecuencias efectivamente en la configuración de la sociedad para lo que viene perdón Juan sí es que a mí lo que me llamaba la atención ahí en ese sentido es la idea de que la democracia también tiene que ser en las comunicaciones y por tanto ahí preguntarle me gustaría preguntarle a Alejandra cómo explica o cómo desarrolla ella la idea de que cuando llegó la democracia política a nuestro país hubo un retroceso o se hizo un daño en la democracia comunicacional qué pasa ahí bueno ahí está la evidencia cuando cuando asume Patricio Elwin todavía todas esas revistas que te mencioné radios también radio chilena radio la radio umbral la nuevo mundo tenía un lugar bastante más destacado que tiene ahora había mucha mayor diversidad mediática salvo la televisión salvo la televisión que es un capítulo aparte que también lo podemos analizar pero en la prensa escrita estaba el diario La Época el Fortín varias revistas de comunicación y todo eso desapareció en un plazo de 10 años el análisis reduccionista de cierta gente es decir bueno es que eran malos gestores broma que todos esos medios van a ser malos gestores o sea te puedo creer que tú puedes decir bueno aquí no funcionó el departamento de ventas de aviso o es culpa de alguien de un mal gerente pero cuando tú ves la extinción masiva de una especie te tienes que preguntar cuáles son los condicionantes ¿tú hoy ves una acción orientada? por supuesto que hubo una acción y lo ha referido Juan Pablo Cárdenas el gobierno de Suecia quería seguir financiando revista Análisis y el gobierno de Patricio del Huilde dijo que no que se lo hubiera considerado que si continuaba lo iba a considerar un acto de intervención en las políticas internas lo que se dijo digamos la política de comunicaciones que se adoptó es bueno llegamos a la democracia ahora cada cual se rasca con sus propias uñas y tienen que sobrevivir en el mercado y competir porque ya no necesitan subvención esos medios de los que hablábamos existieron gracias al apoyo internacional a la ayuda internacional para que Chile recuperara la democracia y dijeron bueno llegamos a la democracia no es necesaria esta ayuda pero claro en un mercado tergiversado como el que teníamos lo que no se consideraba esa perspectiva es que obviamente que no iba a haber avisaje no importaba si ponía bueno yo me acuerdo yo trabajé en la época de minar en pelota en color agrandar la foto acortarlo todas las tácticas que supuestamente iban a traer más audiencia y que supuestamente iban a traer avisaje se adoptaron y no llegaron los marizos hay una victoria del enemigo en este aspecto que se ve en todos los países en todos los países se establece una premisa falsa y es que existe el periodismo neutral y hay muchos periodistas que dicen de sí mismos oiga el propietario de mi medio puede ser quien sea pero a mí nadie me toca un titular o nadie me toca una información esto es mentira nadie que escriba en un periódico propiedad de Coca-Cola puede decir que la Coca-Cola es mala para la salud de los niños ni tampoco hablar de sus conexiones con los falsos positivos en Colombia eso es algo que se ha normalizado el que digamos que en el periodismo se puede trabajar con libertad es mentira no hay ninguna libertad en el periodismo nadie puede escribir en un periódico o hablar en un medio de comunicación contra los intereses de los propietarios de esos medios se normaliza además que el trabajo de la izquierda consiste en contratar a periodistas como responsables de prensa cuyo papel es básicamente racionalizar y mejorar las relaciones con los medios como si los medios de comunicación fueran un actor neutral todos los que nos hemos dedicado a la política hemos vivido esto hemos vivido esta falsedad en la que uno llega a un debate de televisión y aparentemente los medios que organizan ese debate son neutrales no lo son son lo menos neutral que existe y lo que más condiciona el comportamiento político ideológico y el electoral de las sociedades de hecho cualquiera que propusiera públicamente esto que decimos aquí de los tres tercios es una propuesta en el marco de la democracia liberal del capitalismo que respeta y protege la iniciativa privada sería inmediatamente acusado de comunista bolivariano y de alguien que quiere atenazar la libertad de los periodistas y que quiere acabar con la libertad de expresión cuando es como oiga lo que destroza la libertad de expresión es que la información sea propiedad de millonarios que haya que ser millonario para poder tener una televisión una radio o un periódico esto revela hasta qué punto estamos la izquierda en todo el mundo en una posición completamente orillada en una esquina del tablero en lo que respecta a la democratización de la información y aquí yo creo que es fundamental salir a la ofensiva porque si no es enormemente difícil a salir a la ofensiva los avances sociales disculpa perdón Pablo qué significa pasar a la ofensiva cuando tú dices decirlo decir algo que normalmente las figuras políticas no se atreven a decir ningún asesor de prensa recomendaría a un candidato plantear la cuestión de la democratización de los medios de comunicación o decirle a alguien que le está haciendo una entrevista que no es neutral o decir que un periódico es un actor político o que una televisión es un actor político eso está fuera del manual liberal que la izquierda termina asumiendo a su costa porque es evidente que los grandes actores políticos son los actores mediáticos pasar a la ofensiva implica dedicar muchos recursos a construir medios de comunicación la izquierda pasamos por los gobiernos y acabamos saliendo de los gobiernos con una estructura mediática peor que aquella con la que llegamos al gobierno esto la derecha no lo hace cuando la derecha llega al gobierno constitucionaliza en lo material sus avances el neoliberalismo ha sido capaz de establecer consensos constitucionales en torno a lo que representa la privatización de los servicios públicos la estructura de propiedad de los medios de comunicación sin embargo nosotros gobernamos y te comen hay una coincidencia en Alejandra con Pablo en términos de lo práctico bueno de cuál es la forma o sea hemos conocido Alejandra fue público tu salida de la red no de este canal del otro a propósito de una situación también y de los cambios como en las líneas editoriales más de alguna vez un periodista o una periodista que ha decidido poner sobre la mesa este debate enfrentar de alguna u otra manera la hegemonía del poder y particularmente de los medios de comunicación tiene consecuencias acá en Chile hay varios periodistas de hecho hay un matinal adicional matinal de los que sobran en periodistas que tuvieron que salieron de los matinales por ser demasiado incidentes en la realidad nacional demasiado inquisitivos con el poder Alejandra Matus también ha tenido una experiencia ha tenido que levantar también hoy día un medio de comunicación o un espacio de debate público a través de 32 minutos que además aprovechamos de pasar ahí el dato 32 minutos que también es un espacio de información en que Alejandra un proyecto que ella participa en el caso de Pablo Canal Red y todas las dificultades de lo que eso significa así que no sé quizás también contar un poco sobre eso como el mecanismo y ya se nos está acabando el tiempo se pasó volando es como que empezamos recién pero ya nos están avisando así que esta va a ser como la última ronda y después vamos a hacer unas palabras al cierre para que podamos incentivar a que vean nuestro programa y lo sigan viendo la próxima semana vamos a seguir conversando otros temas también Alejandra a ver yo quiero centrar mis pocos minutos más que en hablar de estas experiencias que de todas maneras son anomalías digamos levantar en medio yo con otro grupo con 14 periodistas que salimos de la nación fundamos el plan B del 2004 y siempre he estado yo siempre he trabajado en medios que quiebran y cierran soy yeta pero bueno más que hablar de eso quisiera hablar del proceso comunicativo porque también hay una me parece que la centro izquierda o lo que llamábamos progresismo la fuerza a mí me gusta pensar democráticas yo creo que antes de plantear una idea política debiéramos estar de acuerdo en qué consiste la democracia y creo que esas fuerzas comprenden que los medios de comunicación no hacen magia los medios de comunicación me ha pasado muchas veces tú fundas un medio alguien te quiere poner un aporte y dices ya pero me entrevistas me pones en la portada y te escribo una editorial todos los días hay una transacción un poco esa no neutralidad de la que hablaba Pablo claro pero mal entendida porque el mercurio no es neutral pero no hace esa torpeza no te pone todos los días a no sé a piñera en portada no construye un ecosistema comunicacional donde se valida lo que el mercurio le interesa validar y el resto no existe actúan por omisión entonces el mercurio es más que el mercurio por supuesto es más que el mercurio no hace la obviedad de poner es un poder mayor que los políticos tal como decían el mercurio es una punta de ahí lo que el mercurio defiende es el sistema no a las personas el mercurio defiende un sistema y una manera de entender la democracia donde uno vale más que hoy fin y eso y todo lo demás te va a publicar libros de Neruda va a entrevistar a figuras de la cultura transversalmente porque eso no le daña lo que le daña es que se discuta los pilares del neoliberalismo en el sistema económico eso es lo que el mercurio defiende para todo lo demás hay cancha y entonces va y entrevista a personas y las personas van felices no lo dije por ti que me cambiaron mi respuesta digamos que la transversaron la época el diario donde se le dio páginas a toda la nomenclatura de la conceptación en cuanto que asumió el gobierno todos corrieron al mercurio y siempre la época quedaba atrás en la entrevista dominical porque el mercurio había que hablar en el mercurio entonces es la gran catedral parroquia en la que todos van el problema de que no solo esto funciona por lo que tú dices sino por lo que no dices por omisión entonces los medios de comunicación democráticos en mi opinión no están aquí para darle micrófono a las figuras políticas están para poner en discusión los temas que el mercurio omite participación democrática derechos de la del pueblo derechos de la mujer salud los temas que se omiten la división del estado el estado el abandono del estado de grandes sectores de la población en fin no para poner tu cara en la voluntad y el segundo tema es que tampoco es un invoco el medio si tú haces un medio escrito la gente no sabe leer rebota entonces el medio de comunicación es nada si no hay una población una audiencia educada en pensamiento crítico la gente va a creer que los marcianos están actualizando en plazas de armas si no tienen los elementos suficientes para analizar una información que le llega por whatsapp y para preguntarse de cuál es la fuente de esta información esa educación lamentablemente el sistema democrático chileno ha fallado tanto en el sistema de medios como en la educación entonces tú no sacas puedes tener medios súper sofisticados hablando de los temas más interesantes más complejos del mundo pero no te va a escuchar ni te va a leer nadie porque no está la gente armada para poder procesar la información a veces pensamos que las personas militan en los partidos políticos y no es verdad la gente milita en los medios de comunicación en la que en medida en que los medios de comunicación son los que establecen los relatos políticos ideológicos y los relatos de valores el periódico español más famoso que todos ustedes conocen el diario el país fue definido por gregorio morán como el gran intelectual orgánico de la transición el periódico un periódico fundado por franquistas que hizo el relato político de la transición española y que siempre ha mirado a américa latina como un espacio de expansión natural y que tiene equipos de relación en buena parte de los países de américa latina y que es un periódico que leen las élites que hablan castellano en todo el mundo porque en realidad eso es un instrumento político en la medida en que contribuye a definir lo que piensan personas muy importantes que después tiene digamos una influencia enorme para hacer la escaleta el guión de un programa de televisión por la mañana hay que leer los periódicos y son los grandes periódicos los que definen los temas las jerarquías de temas en política internacional en política estatal entender eso entender que la mayor parte de las cosas que nosotros pensamos que nuestros juicios de valor que la manera en la que jerarquizamos los temas que nuestros valores no proceden de lo que nos dice el partido cuyo carné tenemos sino lo que nos dicen los medios de comunicación a través de los que nos socializamos es fundamental para emprender las batallas políticas es verdad que las redes sociales han facilitado digamos una pluralidad de medios de comunicación que antes no existía y cada vez más hay audiencias de nicho que permiten digamos la construcción de mensajes a través de dispositivos menos convencionales TikTok es cada vez más importante la comunicación política Instagram mucho más que redes que se están quedando viejas como Twitter o como Facebook pero hay que entender que los partidos no son el espacio de militancia entendiendo militancia como compromiso ideológico y como pertenencia a una comunidad de valores sino que eso se da fundamentalmente en lo mediático es la televisión la radio y la prensa la que nos enseña a pensar y la que en última instancia determina nuestros juicios y nuestras preferencias muy importante solo quería decir como aquí y ahora que estamos precisamente para pasar a la ofensiva dar ese paso adelante del que hablaba Pablo y también para poner los temas y conversar lo que no conversa el Mercurio lo que a otros medios no le importa o le es lesivo bueno aquí estamos precisamente para poner esos temas como decía Alejandra sí bueno y evidentemente yo a propósito de las reflexiones decir que a mí me parece que acá se ha planteado un punto y lo dice Alejandra lo dice Pablo también Juan lo ha mencionado que es la democratización yo creo que ahí está la clave la base porque acá de lo contrario transformar los medios de comunicación solo en trincheras polarizadas por decirlo de alguna forma donde además yo he ponido un tema que me parece que es muy importante que probablemente se conoce poco que tiene que ver con el avisaje del Estado acá los medios de comunicación no solo se financian con recursos privados sino que los propios medios de comunicación privados que tienen orientación tal como aquí se ha dicho reciben recursos del Estado y es sumamente desigual porque muchas veces los criterios que se establecen por ejemplo para poder determinar un determinado avisaje y quién va a recibir por tanto esos recursos no los cumplen los medios de comunicación comunitarios alternativos más pequeños independientes que se van que se han ido creando y que de alguna u otra manera hoy día existe una proliferación de distintas iniciativas de medios de comunicación que hacen de alguna forma contra hegemonía contra estos medios más poderosos pero que no alcanzan a hacer competencia desde la transmisión el alcance conversábamos por ejemplo con Arcatel el otro día tuvimos una reunión nos pidieron como parlamentaria y nos decían los medios de comunicación regionales las televisiones regionales que tienen determinado un espacio pequeño es la asociación de medios de comunicación de televisión regionales no recuerdo cuál es la sigla exacta pero básicamente es donde se coordinan los medios regionales de televisión y nos decían nosotros estamos en resistencia porque gran parte de los recursos se van a los grandes medios de comunicación y los pequeños no recibimos mayor apoyo por parte del Estado y tenemos que estar permanentemente buscando mecanismos de autofinanciamiento entonces hay un tema con el financiamiento hay un tema con la orientación pero también y probablemente nos va a quedar pendiente la conversación y dará para otro otro espacio que tiene que ver con cómo en esta proliferación de iniciativa surgen también las redes sociales todo el proceso de digitalización donde las y los ciudadanos todos y todas hemos tenido la posibilidad de expresar a través de nuestras propias redes distintas opiniones que de alguna manera contribuyen a una democratización pero que tal como decía Alejandra en antes se nos ha responsabilizado a las y los ciudadanos de la proliferación de las noticias falsas cuando éstas vienen orientadas y tienen una historia pareciera ser bastante más larga a lo largo de lo que ha pasado al menos en nuestro país y yo creo que no debe ser muy distinto en el resto del mundo así que bueno tenemos ahí un gran desafío por delante creo que este es un debate que da para mucho la desinformación con los medios de comunicación la relación con el poder el rol del estado el rol de los privados las líneas editoriales todos temas y los pongo como titulares que aquí se han puesto sobre la mesa y para terminar que ya se nos acabó el tiempo nos hacen a ingesto queremos ofrecerles unos los últimos minutos para palabras al cierre lo que quieran decir sobre el cierre de esta reflexión que hemos dado o cualquier otro tema que quieran poner sobre la mesa en estos últimos minutos antes de que cerremos nuestro programa partimos entonces por Alejandra que además tiene compromisos familiares ahí que ir a cumplir así que para que podamos liberarla bueno yo creo que una manera de ver cómo se distorsiona el poder cuando hablamos de los medios de comunicación es el subsidio que establece orientado vía a visite con los medios tradicional es un subsidio porque convengamos que el estado no sé el ministerio de salud quiere visitar un beneficio y los netores no son están que ellos hacen beneficio pero el estado sigue poniendo unos avisos ahí es una distorsión también del principio de Orivenel esta idea de que el estado solo existe para financiar aquello que al estado no le interesa pero los grandes en teoría lo que al mercado no le interesa no necesita subsidio para ¿por qué el mercurio la descena porque en Chile se da al revés los grandes reciben el subsidio y no no es una decisión política y que por parte del gobierno y por tiempo se han creado asociaciones de medios independientes gobierno tras gobierno no van y si acaso te dirán un aviso hay que agradecer la encina no se restablece aquí el principio neoliberal aquí no no libera el himno aquí el estatismo al más furo y el más oligárquico porque beneficia a los más grandes ese subsidio me parece a mí que tendría un mejor uso si fuera un fondo para financiar medios alternativos emergentes o que se muestran que están ocupando algún espacio donde hay carencia informativa y que sin que el Estado le tenga que pedir cuentos de a ver me estás criticando o no me estás criticando porque lamentablemente muchas veces se usa también con ese criterio distracional de que ya te pongo un aviso pero no me eso gracias Ale por tu reflexión y bueno da para mucho más le quiero ofrecer también estos últimos dos minutos de palabras al cierre a Pablo Iglesi y dame las gracias también Pablo por haberte conectado con nosotros desde el otro lado el charco allá desde España compañero al contrario os doy las gracias yo a vosotros por darme la oportunidad hay una cosa que es fundamental para hacer viables los medios de comunicación alternativos y que no dependan de la publicidad y que no tengan que cerrar que es buscar el compromiso de sus seguidores CanalBret existe porque hay 18.000 personas que ponen dinero todos los meses para que el canal exista ese compromiso militante es más fácil de lo que parece hay una enorme demanda social de poder ver otros formatos audiovisuales de poder leer otro tipo de periódico yo creo que es una tarea central de la izquierda construir sus propios medios de comunicación y pedir a la militancia a las organizaciones populares a los simpatizantes que hagan posible con aportaciones viables con aportaciones militantes la existencia de medios de comunicación alternativos en un contexto tecnológico en el que es mucho más barato que en el pasado hacer televisión hacer radio o tener un periódico digital ok muchas gracias Pablo y el modelo funcionamiento 32 minutos ah si también el modelo para que pasemos el dato ahí para quienes quieran contribuir hay una importante reflexión de dos personas con experiencia que nos están hablando de que hay una ciudadanía que tiene voluntad de financiar los medios que les interesan no es tan imposible hay una voluntad expresa en eso de democratizar desde la ciudadanía también y romper la estructura oligárquica que tiene también el ecosistema te vamos a dar tus minutos así que dos minutos para tu palabra al cierre yo solo quiero agradecer a todos los que se conectan y nos están viendo en este primer capítulo de y ahora que donde hemos podido reflexionar sobre temas interesantes aquí salió la idea de un ecosistema de medios que yo creo que es importante que lo abordemos qué es el ecosistema de medios cómo se relaciona con el poder cómo influyen la democracia y las consecuencias que tienen las personas se habló de la estructura oligárquica de ese ecosistema de medios en nuestro país el daño democrático que muchas veces produce cómo la verdad o la información a veces pasa por el lado de lo que ese ecosistema está señalando y que sin embargo pese a todo eso oscuro tenemos espacios y podemos dar pasos al frente como de algún modo es este programa es un paso al frente para construir un lugar donde podamos discutir lo que en otros espacios no se discute así que yo solo quiero cerrar agradeciendo tanto a Alejandra como a Pablo por haber estado con nosotros y a todos quienes se van a conectar no solo hoy sino que de aquí hacia adelante a nuestro programa muchas gracias Juan oye yo también voy a tomarme un último minuto para hacer una pequeña reflexión de algo que aquí se mencionó muy a la pasada pero que no puedo dejar de decirlo a propósito que estamos hablando de los medios de comunicación y que es la experiencia que me tocó vivir a mí hace algunas semanas atrás a raíz de una entrevista que le di al medio de comunicación El Mercurio con la mejor disposición y buena fe yo por lo menos soy partidaria de que a los medios de comunicación independientes de cuál sea su línea política su orientación su línea editorial hay que darles entrevistas hay que conversar desde la política quienes ejercemos roles y cargo de la representación popular tenemos que hablar con todos los medios de comunicación yo en eso siempre he tenido una voluntad expresa y abierta de darme opinión en cada uno de los espacios y muchas veces durante este debate me plantearon distintas personas bueno pero para qué fuiste por qué fuiste a darle una entrevista al Mercurio si sabemos quiénes son sabemos de dónde vienen sabemos pero saben qué yo ahí quiero decir un punto que me parece que es muy importante acá cuando un medio de comunicación distorsiona las palabras de una autoridad pública de una parlamentaria en este caso las cambia para modificar y establecer un titular distinto a lo que esa persona quería decir la responsabilidad no es del entrevistado la responsabilidad es del medio de comunicación que distorsiona que entrevista y ahí yo le quiero decir a todas esas personas que me han cuestionado a mí por responsabilidad de haber ido a dar la entrevista es que la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía no somos las personas que damos responsablemente una entrevista quienes nos tenemos que hacer cargo de que los medios de comunicación en Chile no solamente intervengan la realidad nacional de una manera orientada sino que tenemos que ser capaces de denunciar y por eso nosotros lo hicimos porque responsablemente vimos esa entrevista y lamentablemente nos encontramos con una distorsión en el camino que a mi parecer es inaceptable una cosa es tener diferencia y otra cosa es que te cambien lo que tú dijiste además no es viable que retrocedamos de todos los espacios públicos que existen en el país y los cedamos por completo a la derecha es incorrecto que la izquierda piense que sus voces públicas no tienen que estar presente donde las personas se están informando porque si no a las personas solo le va a llegar la voz de los otros entonces el reclamo no tiene que ser a la izquierda por estar presente en esos espacios el reclamo tiene que seguir siendo los medios que no deben tergiversar y mentir respecto a lo que sus entrevistados les están señalando exacto ética periodística y de medios de comunicación ética bueno que estén muy bien ya estamos terminando entonces muchas gracias a quienes nos han acompañado gracias Pablo gracias Alejandra queremos dejarles invitados a todos y a todas para la próxima semana el próximo jueves a las 18 horas por este mismo canal para seguir reflexionando sobre la actualidad para seguir reflexionando sobre grandes temas que nos afectan a la humanidad que afectan a nuestro país que afectan la democracia y porque nos preocupa el mundo en el que vivimos porque nos preocupa el futuro de la humanidad y porque creemos que la izquierda el progresismo las fuerzas democráticas tenemos que seguir reflexionando de cómo vamos a contribuir nuestra voz no es de queja ni solo de reflexión sino que es de un llamado a la acción como lo dijimos al principio de este programa nos vemos entonces el próximo jueves a las 18 horas en este mismo canal nos vemos chao a la que me vais cacer 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 a la que me vais cacer